María Elena María Elena contigo no bailo más, yo no bailo Cuando sales a bailar, todo el mundo te rodea Es que te gusta bailar, pa' que la gente te vea María Elena contigo no bailo más, yo no bailo María Elena contigo no bailo más, yo no bailo María Elena contigo no bailo más, yo no bailo María Elena contigo no bailo más, yo no bailo María Elena contigo no bailo más, yo no bailo María Elena, 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 yo no bailo más, yo no bailo más, yo no bailo más María Elena contigo no bailo más No bailo María Elena contigo no bailo más